Vale ¿Veis? Eso lleva en la MK2 No, la lleva en normal Avanzad, venga ¿Qué arma llevo? ¿Secundario? ¡Uf! Ahora te espera Aquí, mira, documentos Por si los queréis ver No los he encontrado porque Es más que obvio que habían unos por aquí A ver, un pavo se ha ido por ahí y yo no puedo ¿Qué pasa con este tema? ¿Malico? 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 Es que claro, si me tomo la medicación Y no encuentro al Malico este No puede crear más ¿Dónde está? A ver No puedo crear más medicaciones Y moriría igualmente en un par de días O sea, tampoco Sí, me encontré hasta el teniente Venga, va Seguidme ¡La puta que os trajo! Hombre, y tanto que retroceda Usted no lo sabe lo que voy a retroceder No lo sabe bien La retrocederación yo voy a hacer Me cargo a uno y me matan, tío ¿Cómo? Imposible, macho ¿Tengo la escopeta? Si tengo la escopeta Igual le puedo hacer el lío ahí Se la puedo liar, pero bien Vale Sí, tocanme los cojones más ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¿Veis? En un momento se la ha liado con la escopeta Lo sale liado, pero bien El doble tiro es Espectacular Se merece Un Emmy, un Grammy Lo que les den Aquí, ojo Ojo al comentario del pavo Aquí hay capullos frescos Yo no quiero decir nada Pero eso me suena A otra cosa ¡Oh, yeah! A ver Dámelo Ya mismo ¡Oh, yeah! Eso es a lo que me he referido yo Hostia Me está hablando la medusa esa enorme Me parece No sé si lo habéis oído Me ha dicho Vete ya Este lugar ya nos pertenece Y si no recuerdo mal Es la medusa esa Con forma de calamardo Que tiene una cara Gracias por cubrirme Majo Esa puerta dice que lleva directamente Hacia la roca Que la roca debe ser donde está No No, por favor No Ah Pensaba que los saltones Era Saltones escupidores Hijos de puta Y te han matado Cabrón ¿Qué es eso de cubrirme ¿Qué es eso de cubrirme Y te dejas matar? No vales para una mierda Sé que he dicho que no iba A mirar documentos Pero aquí es que tiene una pinta De haber uno Que no se da cuenta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Mira Mi inteligencia es Superior Siempre lo digo Ir marcha atrás Mientras tienes un Barranco detrás Es muy recomendable Os lo recomiendo a todos Es más En la vida real Podéis hacerlo si queréis Madre mía Se me va la pinza No te dejaré que mueras No dejaré que mueras Tira el pepo Vale Y muere solamente Con Con unos Cien saltones de estos Vaya mierda De pavo Al menos me das balas ¿No? Gracias amigo Vale Ahí tengo el barranco No hacer marcha atrás Esa es la recomendación Del día Mirar para atrás Y tirar Eso sí Jeje Que lo estaba volviendo a hacer No os ofusquéis Oh puta Oh puta Ya sabéis Que no tengo Sig sapsis En el mando Así que Esto se ha de aguantar Se ha de aguantar El tirón Que te dan A ver Bueno Ya sabréis Que es más que obvio Que por aquí Tendría que haber Un documento Si no lo encuentro Buscadlo Porque lo habrá O igual ¿Quién sabe? Rashmord Eso no me gusta nada Que me den la rashmord Por aquí ¿Sabes? Esos que van a venir Invisibles o algo ¿Qué me recomendáis? Chavales Venid por aquí ¿Tú eres Es Varskov Este? No es Es Varskov Pues se ha de ir Por ahí Por cojones No, no, no Eres un higoputa Y tu padre No lo sabe Cabrón Ala Es que tienen Un arma así Que dispara No sé ni Qué disparar Tío Tienen una voz De mierda Es lo que tienen Va, venga Vamos a Hacer algo Tío Con nuestra vida Eh, eso me gusta ¿Ves? También lo tengo Y los de puta A que jode A que jode A que jode A que jode Cabrones Agua en la puta De vuestra madre No, no Me vengas a dar una hostia Ni se te ocurra Que llevo Rashmoor Tío Qué tonto Cojones Ala Joder Teniente Nos estamos acercando Al centro de la torre Tiene que darse prisa Ya está aquí Tenemos que llegar Al centro de la torre Los primeros Vale, está aquí Se refiere a la medusa Esa Calamardo Se refiere a calamardo Tío Tío puta Menos mal Que hay estas puertas Qué majas Que sois Coño No se os puede pagar Con dinero A vosotras Me han salvado Pero de cosa fina Pero cuando se acercaban Por muy invisibles Que sean Te ven Ponte 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 Dios de puta Dios de puta Qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Vale Primero de todo Voy a bajar Con la calma Desde ahí Voy a hacer algo Espectacular Claro Apoteósico Y me los voy a cargar A todos De una bala Pero habéis visto La puta Locura que hay Debajo Qué ambiente Más Apoteósico Coño A morir Se ha dicho A morir Sádicamente Tú vas a morir No sé Lo tengo bien claro Y tu amiguito También Que no me apuntes Con esa puta Mierda A ver si te lo tengo Que explicar más ¿Sabes? Eso es enemigo No me gusta Para nada Y que me mire Tampoco Daño de bala Debe tener mucho más La bolsa Y que la Roaf Que coño Se llame La minigun Que le digo yo Vale Esperad un segundo Que no sé Qué coño Ha pasado aquí No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No La puta Que os trajo A todos Juntos Toma Cuchillazo Venga Ya nos hemos Ajuntado todos Hemos perdido Un hombre Pero Se puede Sobrellevar Eso Que hijo de puta Me dice Si vuelves a A no obedecer órdenes Te voy a diseccionar Básicamente Te lo ha dicho Y vivo Me cago en toda su madre Vale Ya no puedo usar Más la RAF Qué asco Salvadme Coño Salvadme Joder ¿Queréis hacer el favor De salvarme tío? No se me cura la vida A ver por aquí Buscaría un documento Pero no lo voy a hacer Joder Macho Hostia puta Macho Perforador ¿Quieres perforador Eh cabrón? Lo sé Y por eso Te lo voy a dar En la cabeza Yo tengo un perforador Majo Ya me he anticipado A tus palabras Aquí hay Tengo muchos problemas Con el internet O sea Estoy con el ordenador En la otra pantalla Y Estoy en el Skype Y me marca Problemas de internet Que me he desconectado Muy bien Por eso mismo estoy grabando Esta serie Porque Como no necesito internet Internet Oye Te abres O te abres Así de claro Te lo digo ¿Dónde han ido tío? Estaba atento De acuerdo De acuerdo Esto debe ser el cable blanco ¿No? ¡Hos de puta! Vale Esto ya es otra cosa Igualdad de condiciones Se le llama Vale Esto es una gozada Luchar contra ellos Con la misma arma A que jode Cabrones What? Que visiones Tan raras Coño Está llevando Tu sombre A la muerte Me dice El Calamardo Calamardo A ver cuando me cargo Al calamardo El calamardo Debe ser el post final Tampoco Hay mucho misterio Pero me gustaría saber Cómo me lo de cargar Y toda la tela Ese debe ser Interruptor de energía Atentos Puede que nos embosquen En cuanto lo activemos Vale Parece que tenemos trabajo Ayuda Está aquí fuera Señor Fuera de alguien Rápido No Tírate para atrás Chaval Por favor Te lo pido Yo lo ralentizo Venga Si no estás suscrito Aún Le puedes dar Al botón Este De aquí Debajo De la pantalla Bien majo Que os pongo Y también Podéis pasar Por las listas De reproducción De los let's plays Que tengo en marcha Venga chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!